y si se oye si se oye chicos bienvenidos empezamos el directo en unos momentos en la descripción tenéis el enlace donde vamos a estar disfrutando de este súper especial chicos hasta 15 jugando como aquí lo pone porque lo he puesto en el servidor que tengo donde de momento desde hace un tiempo alojamos hasta 15 personas así que cabemos 15 chicos cabemos 15 subaristas a tope de power mutación doble 4 ayer fue terrible la mutación que hicimos en la campaña fue terrible pero quiero probar más ese escape from valencia se nos resistió como era de esperar pero no tanto pero igualmente lo vamos a probar con algunas campañas épicas que ya nos conocemos y por lo tanto chicos ya he puesto yo mi camiseta la mejor que tengo más gaming que tengo es que así la de msi es lo que hay la más chula la más bonita porque le vamos a dar mucha caña le vamos a dar con todo el coraje que nos estamos como decirlo se me dio la palabra que nos caracteriza a los subaristas digamos así vamos a darle mucha caña chicos nos vemos ahora en unos instantes y alguna noticia más que dar en no bueno sí que hace tres horas que está formateando un disco duro de una máquina por ahí perdón reorganizando un disco duro que tengo dura máquina por ahí y que no acaba pero me da igual porque nosotros nos vamos a jugar nos vemos ahora en unos instantes en la descripción mucha caña esa mutación doble 4 que creo que cuántas campañas vamos a poder hacer hoy poder hacer hoy quería decir serán lentas serán rápidas porque no le voy a bajar la dificultad así que nos vemos ahora mutación doble 4